Hola Estefanía Hola, aquí estamos haciendo los estirados Ciertamente es bueno esperar en Dios pacientemente Espere, pero a veces hay que actuar No debemos esperar desmedidamente Como Saúl y su ejército Esperaban en Dios un milagro del cielo Pero David supo discernir Y comenzó a actuar en el nombre de Jesús Pero Dios le dijo a Moisés Delante del Marroco porque clamas a mí Alza la cara, extiende tu mano Porque el mar se abrirá para ti Él te dio el poder Para derribar, para vencer Él te dio el poder Para derrotar a todos tus gigantes Él te dio el poder De sacar al vuelo de la escravidu Él te dio el poder No esperas el milagro Seré tú el milagro Podemos tardar para mover montaña Una silla que irá a cabo con filisteos Que no hace falta Mucho no hace falta Y él es tan grande que con poco se apaña Con poco ya se apaña Que mucho no hace falta Estamos muy frescos Son las nueve de la mañana Para la cejilla La cejilla La voluntad de Dios Que el ser humano Menos aún el cristiano Viva una vida inútil O diosa Sin propósito El hombre debió Ocuparse En alguna obra Que le haga sentirse útil Y a su vez Apórete felicidad Y bienestar Útil señor Quiero ser Tómame en tus manos Y trabájame Una vida con propósito Quiero tener No quiero seguir El camino de todos Útil señor Quiero ser Una vida con propósito Quiero tener No me conformo No quiero ser como aquel Que pierda el tiempo ¿Vale así? Llévate a mi casa Llévate a mi casa Jesucristo Quédate a mi casa Llévate a mi casa Jesucristo Llévate a mi casa Llévate a mi casa Jesucristo Quédate a mi casa Llévate a mi casa Jesucristo Ven a mi casa Tú eres quien gobierna Por siempre a mi casa Ven un besito Con mal aire que respiro Padre ven amigo Quédate a mi casa Quédate a mi casa Jesucristo Quédate a mi casa Jesucristo Quédate a mi casa Llévate a mi casa Llévate a mi casa Ven, ven, ven conmigo Y quédate a mi casa Si es mi amigo Quédate a mi casa Es que parece una loca Pero venga Venga Quédate a mi casa Quédate a mi casa Jesucristo Quédate a mi casa Quédate a mi casa ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te tengo autoridad Aunque te levante Esperaré contra ti Te muerto la vida Te derrota De Satanás Porque conmigo está El león de Cudá Sí, sé que tengo autoridad Sí, sé que tengo autoridad Has intentado destruir mi vida Has intentado Intentas destruir a la iglesia A los matrimonios Te introduces en los amigos Te introduces en donde puedes Pero basta ya Dios me ha dado autoridad Intentas acabar con los sueños Con nuestras ilusiones Tengo el poder Tengo la autoridad Tengo la autoridad Yo tengo la autoridad Si él está conmigo Quién en contra de mí Aunque te levantes Pelearé contra ti Yo tengo la autoridad De derrubarte a Satanás Porque conmigo está El león de Cudá Para cuando queráis Estefanía, ¿cómo surgió el tema Tú no eres todo? Bueno, pues este tema surgió Después de una mañana de adoración Como cada mañana En esos diez días Nos poníamos a orar Delante de la presencia de Dios Quiero adorarte Quiero adorarte Tú no eres todo Padre de las luces Padre de las luces Tú no eres todo Tú no eres todo Padre de las luces Yo quiero ser tu amigo Yo quiero ser tu amigo Yo me quiero perder En tu presencia Yo quiero ser tu amigo Yo quiero ver tu corazón Jesús Quiero colaborar contigo Como juegan los niños Yo quiero ser tu amigo Yo me quiero perder En tu presencia Yo quiero ser tu amigo 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 Quiero colaborar contigo Como juegan los niños Yo quiero ser tu amigo Oh Jesús Yo quiero hacer tu voluntad Yo quiero conocerte a ti Y caminar en santidad Oh Jesús Yo quiero hacer tu voluntad Yo quiero hacer tu voluntad Yo quiero conocerte a ti Y caminar en santidad Oh Jesús Yo quiero hacer tu voluntad Yo quiero conocerte a ti Y caminar en santidad Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Yo quiero hacer tu voluntad Yo quiero hacer tu voluntad Yo quiero conocerte a ti Y caminar en santidad Oh Jesús Yo quiero ser tu amigo Yo me quiero perder en tu presencia, yo quiero ser tu amigo Tuyo es el poder, tuya es la alabanza, la creaste para que tu pueblo te cantara Gracias Señor, mi sueño hoy lo he cumplido Cantarte mis alabanzas, desde niña lo soñaba Tú los alabas, que un sueño se pueda hacer realidad Con esfuerzo y con valor, creí y lo lograrás Gracias Señor, te amo Dios, te adoro Señor Vale, cuando queráis ¿Cómo se va a titular el disco? Se va a titular Libre en espíritu, porque fue la primera alabanza que compuse Me acuerdo que me levanté de madrugada y a través de una predicación de mi padre Estuve toda la noche pensando en esa predicación y Dios me dio la melodía y la letra Y para mí fue una bendición y tiene mucho significado esa canción No, otra vez por favor Libre Aunque estés encadenado En la isla de bandos, pero libre de depresión y desilusión Aunque tengas mil problemas Aunque todo venga en contra, pero libre Tu sonrisa, tu forma de mirar Pero viene a mi mente, ¿dónde estás? Rodeada de gloria en ese lugar Donde no existe llanto, donde no hay lugar No hay rincones para llorar Cielo nuevo, una tierra nueva Donde los sueños se hacen realidad Allí todo es alegría Todo es felicidad Dios hará las cosas nuevas Enjugará toda lágrima No habrá más llanto, no habrá dolor No habrá más muerte ni temor No habrá más llanto, no habrá más llanto, no habrá menos